Hola a todos, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a reaccionar a canciones de youtubers Vamos a dar un pequeño viaje por el pasado de YouTube YouTube estado crítico Jordi Wild y Dante Vamos a ver esta, tío Esto era cuando, ¿no? Cuando se pusieron de moda Shooter, Logan No sé, tanta gente, los de Broma de Copia Esto me acuerdo, me acuerdo de esta canción Esto era un temazo Vamos a ver Esto es muy raro de ver ahora, ¿eh? Hermano, ha hecho la canción cabreadísimo La ha hecho enfadado de verdad ¡Eh! Que yo clipa ahí, cabrón Claro, era rollo una crítica a YouTube Taqué entonces Dios, YouTube ha tenido como muchas etapas, ¿no? Yo creo que estamos en la peor Ahora ya nadie hace vídeos, solo reacciona a mierdas Mierda, ya me he cansado de memeces Vais a ser carne de meme De memo pa' me que trefes ¿Os creéis dos jefes? Hay pobrecitos si os vieseis Que yo llevo aquí en YouTube Desde antes de que Mi compa el cabrón Habéis cargado todo Habéis matado la esencia Dando mierda comercial Para poneros en tendencias Si este vídeo no escuchase Algún jefe de estado Me enterraban de por vida Por partir piernas Está loquísimo Está hasta la polla El Dante No puede más, tío Duro, eh ¿Dónde está la originalidad De la que fardas? Hay que ser coherente Con la apariencia que guardas Dos dedos de frente Es lo primero cuando hablas Y el resto te llega solo Pero hay que seguir más tablas No se pisa nadie Logra todo con tu esfuerzo Todo motivacional la canción, ¿sabes? Todo el reflejo de un más tuerzo Tú siempre a lo tuyo Yo a lo mío no me tuerzo Quieres ser mi gater Otro más para mi almuerzo Yo no rezo a nadie Para eso me tengo a mí Se fliparon un huevo, tío No soy más que nadie Pero sé muy bien que aquí No hay nada ni nadie Que me pueda hacer rendirme Nada más que demostrar Dejen para Esto me lo pongo para el gym Para coños, ¿eh? Tú te lo pones en el gym Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira la sonrisita, ¿eh? Mira qué pillín es el Jordi Guay Mírales, qué traviesín, ¿eh? Y estoy hasta los cojones Usando vuestras hijas Para hacer pasta a montones Ha pasado vuestro tiempo Se ha acabado la función 3, 2, 1, corta en cámaras Quien manda aquí soy yo Hermano Jordi Guay es la representación De la testosterona Dios Me estuve descojonando, tío Un mes por esto El rap de Lolito Buah Este sí que es bueno, tío ¡Yepa! Dios mío Hermano, está guapísimo Siempre lo hice de corazón El primer hijo Un millón es eso y yo Por si no te acordabas Que fui yo quien remaba Let's go Cuando aquí no había nada Solo youtubers que no trimeaban Estaba yo dándolo todo Vine de abajo y me puse en el top Dedicación y mucha pasión Hizo que en esto yo fuera el mejor Fueron pocos los que me apoyaron Y ahora mira mucho Donde hemos llegado A mí muchos tontos Me subestimaron Pero con su odio Muchos tontos Qué grande Cuando creció el Lolito, tío ¿Lolito qué? Lolito ha desaparecido Llevo sin escuchar nada de él Meses, tío Para los haters Fernanflo por Bambiel 25 millones de visitas Tonto, estúpido, mamahuevo Tu mamá es hombre Te pintan las uñas Tu mamá es hombre Ah, no, no, no Son comentarios haters Y mamahuevo ¿Quién dice mamahuevo, tío? Ya se ha acostumbrado, pues Pero mira, ahora que lo pienso Verdad que nunca les he dicho nada A los haters Jamás Pero las ganas Nunca me han faltado Qué grande Fernanflo, eh Ojo Está currado esto, ¿no? Esto estaba currado Me suena Para los haters Típico Típico ¿Cómo un simio, tío? ¿Cómo un simio, tío? Ya, en verdad No está mal, eh Claro, si es que a lo que dices Podría llamarse el argumento Yo le llamaría excremento Diarrea mental Vómito cerebral Hablar por hablar Sin antes reflexionar Te prestaría atención Si criticaras en buen plan Pero el odio y la envidia Muy dentro de ti están El olor de tu frustración Logro percibir El aroma del fracaso Va saliendo de ti Y no es que yo me crea Más que tú Nada de eso Pero no ando insultando Solo porque no progreso Mi gente me dirá Que no te dé Ni una pizca de importancia Porque ya conocen Tu ignorancia Esta canción Es para que sea evidente Que tu forma de actuar No es muy inteligente Se está desahogando aquí, eh Se está desahogando El Fernanfloo, eh Lo tenía acumulado Dios Y esta animación Está volviendo loco Están felices Realmente, Fernanfloo Están todos felices Mientras estás cantando Eres una puta rata Tus comentarios los mando a la mierda Y estás súper feliz, tío Mi compa el Fernanfloo ¿Esta qué? Esta con una se me ocurrió Juega Germán cantando comentarios Yo esta idea, eso Se la copié Pero No me salió igual de bien Yo me rayé y la borré Pero a él Le salió perfecto, tío Cantando comentarios De forma Innecesariamente dramática Como cuando llegas temprano Y no sabes Qué comentario Es que encima Ahora sí, Germán Canta súper bien, tío Tiene voz, ¿sabes? Tengo pánico a las arañas Me estaban temblando las bolas ¿Qué pedo, Germán? No hizo la insola Súper dramático Si respiras Chido video Solo vengo a decir Que vendo tamales No lo sé, Rick Parece falso Necesitas probar un Canta súper bien Canta súper bien El cabrón ¿Qué pedo, Germán? ¿Ha tenido que leer de mierda? Pónate esto ¿Qué se hace de desayuno Por una fontilla? Prueba comida mexicana Yo me como los mocos Necesitas probar una perra Que una perra Quería decir Pera, imagina Una perra Que le dice una flor A otra flor Oye, nos dejaron plantado Qué guapo Está muy guapo Una tortilla Prueba comida mexicana Yo me como los mocos ¿Qué se hace de desayuno Por una tortilla Prueba comida mexicana Prueba comida mexicana Yo me como los mocos Esta es la mejor de todas, tío Es que canta muy bien, eh 49 millones de visitas Leyenda Gente, aquí dejo lo que sería Esto es arte de YouTube Justo un añito después de lo anterior Y por supuesto dedicado Eso está guapa Al señor Guille Y al señor Juanito Al Juanito Seguimos con los versos perversos Te muestro a todos que ejerzo De chico raro Con descaro Hijo de amparo Y de un tuerto Mi tío es Berto No es Romero No es Tomillo Berto, todos los días El primo pillo Que pilla pa' frío Y no se abriga Te suena la barriga Diga Caldo I'm your belly Can you give me some comida Mira, of course I can Y compro un caldo Dabe, crean Se crean ustedes que soy rico Rico el caldo Sabe bien ¿Sabes qué más sabe bien? Exacto Aunque parezca pintada por Goya No es más que mi popopopoción Traigo de Troya Lo han traído Luis Bernardo Ernesto En esto que me da por ver el móvil Mensaje de texto Resulta ser Felipe VI El remitente Lo siento, brother Tengo el caso once lleno de gente No te rayes Le contesto Y fuera de contexto Resto 9 menos 2 son 7 Increíble el gesto Don Guillempleado Vetado Lo echaron del reservado Se pira al prado Y se corre Mirando un cuadro doblado Doblado él No el cuadro Chapo Soy calvo Te ves muy bien Qué guapo Es muy buena, tío No, chato Sabes que Poncio Pilato No se ha copiado los zapatos Viene descalzo al zapato Con los pelos del puto arrebato Quiero hacer tiros una lina Sin dar muchos datos Son cosas banales No deliterato La cosa es que vengo Y me quedo pa' un rato No miro el formato Te pongo el reto Me vienen los culos mulatos Los culos bien grandes En un carromato Culito de marca En un culo barato Horón de la nalga Bien ancho los anos Los cubren a teila Del tipo saltén La cosa es que huele Y no huelen bien Estamos hablando de anos Ediondo Estando en la calle Producen asombro Por sus dimensiones Por su vasta peste Suba hasta en el fetido Y es ni conmete Qué asco Qué guarro Va por a tu hermana Se saque de moco Por fin de semana Y emana de aquí Cierta sabiduría Si el culo rojizo Muy mal no sería Sorprende desnudo La chacutería Con su brujería De al día salía Un guía Prendía a las pared Todo el mundo Mano arriba And just move your party Es un demonio hermano Vente Maribel Se vino la Ana Se vino Susana Y la Magdalena también Recién me enteré De que un toxicómano Coma no coma Se muere por verme Me llaman la droga Panos en mes pens Radita de esencia La demencia que es bélica Y trágica Mágica Cuanta mariza La rática fálica De clamar pito y huevito Tal cual Maduro al final del jornal Yeah Suelda tremendas barras Y se la pela completamente Somos la revolución Shooter Logan Y salvo 100% se reacciona a esto 12 millones de visitas Hace 5 años Pero como pasa el tiempo Justo hace 5 años Fue cuando Jordi Wilde Hizo la canción Criticando a Que no estaba YouTube En esa época No, hostia Yo creo que la gente Exagera, tío Después de que pasara Esta época Ahora ya no hay ni vídeos Tío, solamente hay Resubillas de directos Tío Como este Que típico El salva que, tío Es que el cabrón Para la época Tío, para los criticados Que eran Eran muy queridos Y muy criticados Pero para los criticados Que eran Hace una canción Y lo hace Lo más cliché posible Tío O sea Entra Con los lambos Empieza a decir Hermano Esto lleva mucho esfuerzo He recorrido las calles Mi compa El que menos quiere Que le funen Que típico, eh Y ahora somos un millón Cuando llega el millón Voy a hacer esta canción igual Pensamos de uno en uno Y ahora somos un millón Aquí le metemos duro Somos la revolución Para llegar a la cima No basta con suerte Y esfuerzo Debes dar un poquito De lo que te da el universo Recuerda que la vida No es solo su vida También Ojo que da para festival Y todo, eh Por lo menos es lo que yo pienso Por lo menos es lo que yo pienso Con las manos vacías Y el corazón lleno de sueños No paré hasta tener Mi medalla en el cuello Sabía lo que quería Desde muy pequeño En cada paso que di Puse siempre primero mi sello Pero por favor Que coño Porque suena tan raro Que es típico, eh Mi compa los youtubers Los coros del final Es muy himno, ¿no? Esta canción Yeah Real Gangshit Dios, aquí me he ido Muy atrás en el tiempo, eh J pelirrojo Himno del youtuber Pero claro Ahí youtuber Algo totalmente distinto Ahora que se iría En el himno del youtuber Reacciona vídeos Y resúbelos a youtube Funa a Youtubers A ver Qué bonito era En esa época, ¿no? Era todo muy avistoso Ya, ahora todo esto Una mierda J pelirrojo, tío Dios J pelirrojo, ¿qué? Ha desaparecido El mundo Dicen algunos De mi cuarto De mi cuarto En el metro ¿Cómo ha cambiado Youtube, macho? Tengo muchas cosas Que hacer antes de morir Que pienso grabar Como las voy a cumplir Y lo voy a subir Para que puedas ver Que si yo puedo Tú puedes ser Lo que quieres ser Que cada bache Solo es un reto nuevo Que en nuestra mente No existe No puedo recorrer El mundo entero Contigo por compañero Porque cada cosa que hago Lo grabo Y te lo enseño Tu pulgar arriba Hoy me alegro el día Y tu comentario Me ha sacado Este hombre era demasiado feliz Cada suscriptor Es un nuevo amigo Y cada reproducción Un sueño cumplido Porque mi única meta Es llegar hasta ti Porque hablaría solo Si no estuvieses ahí Así que Rutilófilo Esto va por ti Rutilófilo Hasta el ser feliz Rutilófilo No me acordaba Esa palabra, hermano Tormann Si que tiene canciones, chaval Esta, tío Esta me daba mal rollo, tío Me acuerdo Lucas Skywalker Soy freaky Canción de Thorman Dios Qué mítico, por Dios Esta canción es horrible Me da mal rollo O sea, es muy real La canción ¿Cómo era, tío? El Thorman era un genio, tío Yo soy tu padre Me gusta el Minecrab El LOL y el World of Warcraft Paso todo el día jugando Mi vida es genial El deporte es para tontos Que no saben disfrutar De ver pelis de Star Wars Mientras come sin parar Me casé con una elfa De enorme belleza Su nombre es Alaxa Y vive en mi mano derecha Tengo casi 300 amigos de verdad Ahora solo me queda Echarme uno en la realidad Me gusta la comida Pero con moderación Como pizzas y hamburguesas Y rufles al jamón Me encanta dibujar Es el estereotipo máximo, ¿no? De freaky Freaky, eso ya ni se usa Es que, tío, Thorman Lo hace de una manera Para que dé mal rollo Lo hace tan real, tío Que da miedo Está loco, tío Te lo juro El Thorman estaba loco, tío Cuando llego de las clases Me pongo a jugar Y cuando acabo de jugar Me pongo a jugar Hace tiempo tuve una novia Por internet Ella era muy guapa Nunca la llegué a ver Cuando cierro los ojos Soy un héroe Qué mal Pero cuando los abro Soy un virgen gordo y feo Pero me da igual Porque lo que importa De verdad Es engañarme Y viajar por unos mundos De mentira Que me hagan escapar De esta tortura Llamada realidad Llamada realidad Está loco Qué mal rollo de canción Me da mucha pena esta canción, tío Pero en esa canción me escribe, no A mí me da mucha pena A mí me da mucha pena, tío Friki, 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 friki Yo soy friki, friki, friki Jueador de LOL Más normal No sé, tío Yo me acuerdo que aquí decía algo de fondo Escuchar, de fondo Aquí gritaba algo de fondo Súper raro ¿Qué decía? Voy a morir solo Es muy dura, tío ¡Gracias! Gracias